¡Hola, hola! Ya vamos avanzando en la semana 3 del Reto 1. ¡Qué energía, qué positivismo y qué entusiasmo! Ya con tu equipo de trabajo conformado, vamos a realizar unas 4 o 5 actividades esta semana para que vayamos avanzando sobre seguro en este proyecto de emprendimiento solidario. Primero, participa en el encuentro sincrónico del Reto 1. Ya están disponibles diferentes horarios, los cuales los encuentras publicados en tu correo electrónico o en la zona de noticias del curso. Segundo, participa en el segundo webinar de Impacta Latam, este jueves 27 de agosto a las 11.30 de la mañana. Ya está colgado el link para que ingreses, no te lo vayas a perder. Te va a brindar información importante para desarrollar con éxito tu reto de emprendimiento. Tercero, cada uno de ustedes debe revisar los contenidos de la actividad. Apóyense en los videos ¿Qué es innovación social y características de un emprendedor exitoso? Cuarto, como equipo, revisen el recurso Situaciones retadoras al Emprendesol UCC. Seleccionen aquella que trabajarán para encontrar una solución y tengan en cuenta las 4 líneas o desafíos que deben desarrollar para dar solución a esa propuesta retadora. Quinto, importantísimo, con tu equipo de trabajo utiliza el foro de aprendizaje del reto 1 para desarrollar las actividades de aprendizaje. Recuerda, si tienes dudas o inquietudes, lo puedes realizar a través del foro Pregúntale a tu profesor o mejor, me puedes contactar a través del chat de Teams o en mi correo electrónico. Chicos o chicas, les deseo una semana productiva y bendecida.